La marihuana estaba siendo transportada, según las autoridades, en una motocicleta. El alucinógeno, al parecer, estaba listo para su comercialización. Obtuvimos la información gracias a la comunidad. Nos entra una llamada al 123 donde nos manifestaba que un ciudadano se movilizaba por la vía de la Lizama en actitud sospechosa. Ante esta información, logramos hacer unos cierres con personal de policía de carreteras y gracias a nuestra red de cooperantes y personal de la red de apoyo que trabaja en esa jurisdicción, ubicamos una persona que se movilizaba en una motocicleta y al solicitarles una requisa de identificación de personas, establecimos que contenía o se dirigía con 500 gramos de marihuana y fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que el juez control de garantías le defina su situación jurídica. La persona detenida transportaba la marihuana, según el oficial, en un bolso. Todo parece ser que esta persona iba a distribuir la droga aquí en los sitios denominados mitos de inseguridad o en algunos puntos donde ya conocen o puntos de consumo y distribución de estupefacientes. Estamos en estudio, investigando, averiguando si esta persona tiene algún tipo de antecedentes. El capturado y su motocicleta fueron dejados a disposición de la Fiscalía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!